Eh, sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con guías en un minuto, esta vez vamos a ir con Gunplank, que me lo estáis pidiendo bastante. Dejadme en los comentarios después de darme un like, que lo agradecería bastante, dejadme en los comentarios que dan opiniones o que guías queréis que siga trayendo al canal. Y por nada más chicos, vamos a darle. Así es como se le maximiza las habilidades, se le maximiza la Q, de ahí la E y por último la W, al nivel 6 la ulti, al nivel 11 y al nivel 16. Es un personaje que se suele jugar con Flash y Teleport, pero hay mucha gente que lo ha jugado con Flash y Ignite. Estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Gunplank, Valor, Garras del Inmortal, Demoler, Revestimiento de Huesos, Revitalizar y de secundaria, Inspiración, Tónico y Distorsión Temporal, Entrega de Galletas y en esta chiquitita, Fuerza de Table, Fuerza de Table y Defensa si es AD o si hay mucho AP o te toca contra un AP, pues Resistencia Mágica. Aunque también se puede jugar con Valor, Garras del Inmortal, Demoler, Revestimiento de Huesos, Sobrecrecimiento y en las secundarias, Brujería, Trascendencia y Piro Láser. Digamos que esto es para ir un poco más agresivo y Trascendencia por el tema del CD. Y en esta chiquitita, Fuerza de Table, Fuerza de Table y lo mismo, Armadura o Resistencia Mágica dependiendo del enemigo. Bueno chicos, estos son los objetos más utilizados en el meta actual con Gunplank. Empezamos con Poción de Corrupción, de ahí la Fuerza de Trinidad, Botas de Ninja, siempre y cuando el enemigo sea una D, Calibrador de Esterac, Fil Infinito, Velarín Espectral y Ángel de la Guarda. Y de secundarias tenemos Botas de Mercurio, luego está Serrador de Esencia que muchísima gente se la suele pillar, incluso en vez de Ángel de la Guarda se suele pillar Serrador de Esencia. Y luego para ir tanque tenemos Corazal Muerto, Corazón de Hielo, Rostro Espiritual. Si vamos contra APs, este ítem está bastante bien, Foxes de Malmortius y luego como objeto secundario también tenemos Valle de la Muerte. Pero aún así está la build más utilizada. Gunplank es débil contra estos campeones, en cambio es fuerte contra todos estos campeones. Bueno nada más chicos, hasta aquí la guía, espero que hayáis aprendido algo, ya sabéis, dejadme un like, un comentario, dejadme también en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo. Y también si os suscribís a mi canal de Twitch os hago un regalo y ya sabéis que os podéis suscribir de manera gratuita. Así que nada más chicos, un placer y hasta el siguiente.